Esta vez mujer, permíteme confesar Todo lo que siento por ti y que nunca me he atrevido a decir Que me trataste muy mal y me la vas a pagar Pero ahora quisiera que estuvieras aquí Como aquel ayer cuando solíamos caminar Y ese lindo mirar que nunca he podido olvidar Y aún recuerdo tu rostro y tu boca mentirosa Pero ahora quisiera que estuvieras aquí Porque tú eres tan coqueta Eres tan risueña Ya no me hagas sufrir Porque tú eres tan coqueta Eres tan perversa Aléjate de mí De mí, de mí ¡Gracias! Esta vez mujer, permíteme confesar Todo lo que siento por ti y que nunca me he atrevido a decir Que me trataste muy mal y me la vas a pagar Pero ahora quisiera que estuvieras aquí Como aquel ayer cuando solíamos caminar Y ese lindo mirar que nunca he podido olvidar Y aún recuerdo tu rostro y tu boca mentirosa Pero ahora quisiera que estuvieras aquí Porque tú eres tan coqueta Eres tan risueña Ya no me hagas sufrir Porque tú eres tan coqueta Eres tan perversa Aléjate de mí ¡De mí, de mí, de mí! ¡De mí, de mí, de mí!